El libro de los muertos Yo soy especialista en procesos históricos y al mismo tiempo desarrollo mi obra personal fotográfica. En este caso es un libro de los muertos. Para mí es un libro de vida. El libro de los muertos siempre era un libro de pasaje a una nueva vida. El libro de los muertos en realidad nace a partir de un periodo complicado de mi vida personal en el que he estado cinco años sin enseñar fotografía porque no tenía el espíritu como para esto. Para esta serie he utilizado una técnica que se llama platinocromía que es un proceso híbrido fotoquímico digital. Hay una parte de la imagen que es pigmentaria digital y luego el negro que es el que termina la imagen es platino. Para hacer estas imágenes necesito hacer un negativo al tamaño final de la imagen porque se expone al sol, el platino se expone al sol. Entonces tengo que tener un negativo al tamaño 60-80 como las copias originales. Hago tirajes hechos para Graciela Iturbide por ejemplo, Warner Bischoff, Miguel Riobranco. Es un sitio maravilloso. Por eso cuando me propusisteis venir a Cadaqués sin tener ninguna obligación ya vengo. Con esto es un sitio donde hay una luz maravillosa. Cap de Creus es un sitio donde yo me siento bien, donde me gusta venir, donde me gusta bañarme, donde me gusta tomar el sol, donde me gusta comer. El aire es un sitio magnífico. Yo podría decir que está lleno de energía, ¿no? Que está muy cómodo y que realmente me llena, me complace y me satisface estar aquí. Pues muy bien, muchas gracias.